El amigo de la banca le va a lever No vuelve pues Esta madre esta feliz Esta madre me está dando un bello Esta madre me está dando un bello Vamos a dar un bello Vamos a dar un bello Vamos a dar un bello Miren la tumba La verga Está muy bien Mirenla 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 Si se baja Me preocuparé La está acercándose Y se ve claro Es un tulco o no Y se ve claro El tulco o no Mirenla 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 ¡Suscríbete! 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 Se está creando un tornado en Guamuchil, pasando las vías de Santavela. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, chicos! ¿Qué es lo que escuchó? Oye, ¿qué onda es? Se ve un día. ¿Ya viste? Este es mi celular, tiene mi mejor cámara. ¿Qué es lo que escuchó? 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 Un saludo Mi tabula no pudo No manches, Gile Está intenso No, mami, no la hagas mi tabula 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 No, es un tornado, hermano, es un tornado Sí, la mesa, las lonas, todo